Hablando de medios de comunicación, hablamos con Gregorio Dalbón, abogado. Abogado de Florencia Kirchner, a partir y a propósito del diálogo mantenido entre Canosa y Laura Di Marco. Y entre otras cosas dice... A ver... En principio lo que vamos a hacer es darles la oportunidad de rectificar todo lo que hicieron, todo el daño que causaron. No se puede, bajo ningún punto de vista en un programa de televisión, diagnosticar no siendo médico y además lastimar, lacerar constantemente a la vicepresidenta de la Nación. Esta ocasión a través de su hija y lo peor de todo a través de una enfermedad, no solamente que puede padecer una persona como la hija de Cristina, que tampoco está ratificada porque no es información pública. La que podemos aceptar es que tomen el mismo tiempo, en la misma hora, en el mismo canal, ambas conductoras para rectificar absolutamente todas las mentiras, todos los abusos que han cometido en relación a una enfermedad, colocando esa enfermedad en la hija de la vicepresidenta, mostrando fotos, no utilizando la inteligencia ni la forma de ser de Florencia, sino su cuerpo, con fotos atemporales que nada tenían que ver con el momento en que la mostraron. Y lo que deberán hacer es en el mismo tiempo, misma cantidad de minutos, buscar profesionales para que hablen de esta enfermedad, porque no han lesionado solamente a la vicepresidenta y a Florencia, sino que han lesionado miles y millones de personas que padecen y sufren anorexia, bulimia o trastornos de la alimentación. Y lo que intentamos es que reflexionen y corrijan. En el caso de que no lo hagan, vamos a hacer una mediación y un juicio por daños y perjuicios, que posiblemente sea el juicio de daños y perjuicios más grande de la historia, porque nunca se ha causado tanto mal a tres generaciones. Porque Florencia tiene una hija, que se llama Elenita, que va al colegio, que escucha, que mira. Es decir que dos comunicadoras, por querer lastimar a Cristina Fernández de Kirchner, lastimaron tres generaciones de mujeres que, en la verdad, podemos discutir si te gusta o no, Cristina. Podemos debatir políticamente lo que quieras, pero bajo ningún punto de vista podemos lastimarla con su hija y bajo el título de que es una enferma, entre otras cosas que se dijeron y barbaridades, y que la culpa es de ella por falta de lactancia, falta de madre. Una barbaridad de una ignorancia supina.